Es una imagen insólita en los encierros de San Fermín, porque este toro no ha corrido hoy el encierro. Se ha asustado y se ha dado la vuelta nada más empezar la carrera en la cuesta de Santo Domingo. Curioso, así se llama, ha vuelto a los corrales y el encierro solo ha tenido 5 astados. Llevo años siguiendo los encierros y no lo había visto nunca y bueno, menos mal que se ha vuelto y si no hubiera sido un peligro, creo. Incluso con un toro menos ha sido el encierro por ahora más peligroso de San Fermín. Total 9 heridos, 4 por hasta de toro y muchos sustos. En sábado hay más corredores, unos que se marcan el carrerón, como este habitual, y otros que pasan de correr y en los encierros si no corres pones tu vida en juego. Este mozo se ha librado de una grave cornada porque el morlaco ha decidido esquivarle en el último momento. Otros no han tenido tanta suerte, por eso este toro llevaba sangre en el cuerno. Eso es porque segundos antes en la curva de Telefónica el toro ha pillado a dos corredores. Uno de ellos es el herido grave del día, el que ha tenido que ser operado porque el cuerno le ha perforado el muslo. Hoy también hemos visto buenas carreras junto al toro, para algunos ha sido un encierro con... La manada muy estirada, muchos más huecos que estos días, muy bien, para mí el mejor encierro, sí. Para otros la carrera no ha sido tan divertida, revolcones por el suelo y muchos golpes y caídas. Aunque si hay que elegir un protagonista del día, sin duda ha sido él, el toro que dijo, yo y no corro, que se está más tranquilo en los corrales.